LICOR BENDITO Que quitas los pesares, que alegras corazones y matas el dolor Te necesito cuando me encuentro triste Eres fiel compañero en mi soledad LICOR, grato licor, eres el dios en mi dolor LICOR, grato licor, eres el dios en mi dolor Cuando estás cerca de mí, alegras mi corazón Porque mi vida sin ti, ya no la puedo vivir Te necesito cuando me encuentro triste Eres fiel compañero en mi soledad Música LICOR, grato licor, eres el dios en mi dolor LICOR, grato licor, eres el dios en mi dolor Cuando estás cerca de mí, alegras mi corazón Porque mi vida sin ti, ya no la puedo vivir Puedo vivir, te necesito cuando me encuentro triste Eres fiel compañero en mi soledad Música